Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Luz Miami, le damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Conéctate con Chías, que lleguen, espero hayan tenido un excelente día laboral Por supuesto, ya está a punto de terminar, son las 5 de la tarde aquí en Miami Y bueno, estamos siempre informándoles la mejor información, como les digo, en educación, en finanzas, en política local Para la comunidad, en general, todos los temas que a ustedes les interesa y nosotros podemos informarles Hoy vamos a estar hablando con la doctora María Cristina Regueiro, presidenta de Florida National University También vamos a estar hablando con el abogado José Companioni, con la senadora Ana María Rodríguez Y todos estos temas que vamos a traer hoy a la mesa de conversación van a ser súper interesantes Le doy la bienvenida a Marilín Méndez y Giovanni Pereira Muy buenas tardes, Giovanni, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, Wendy, quiero darles las gracias a todos por lo que hacen posible que estemos en vivo Gracias a Fran, gracias a Daniel, a Marilín, a Yuiman, a Pilar, a ti A todos los que hacen posible que esta transmisión sea en vivo aquí en Radio Luz Miami, 1450 AM Estamos teniendo problemas, Wendy, con el FM 101.9 Pero no un problema, sino que se está expandiendo la señal Y por esa razón no estamos transmitiendo en estos momentos esta semana en FM 101.9 Pero sí sigue siendo parte de Radio Luz Miami Y que le damos las gracias por habernos abierto y darnos esa oportunidad de poder llevar a nuestra comunidad Una información clara, precisa y de personas que son valorosas para nuestra comunidad, Wendy Así es, y como siempre lo decimos, gracias a todos nuestros profesionales participantes y colaboradores Es que le traemos estos temas interesantes, como siempre, y que son de actualidad Porque, por ejemplo, Giovanni, hay una muy buena noticia que desde ayer estamos circulando Vamos a ver si mañana podemos tener en nuestra transmisión a la alcaldesa Daniela Levin Cava Porque Miami Day ofrece nueva ayuda para inquilinos y propietarios que enfrentan desalojos La alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, anunció el día de ayer un nuevo programa de ayuda económica Para inquilinos y propietarios que han sido afectados por esta pandemia del COVID-19 Unos 60 millones de dólares han sido destinados a propietarios que esperan les sean pagados estos meses de renta Y los inquilinos que actualmente enfrentan desalojos Hay que aclarar que, muy importante, esto está dándole prioridad a las personas que ya tienen una orden de desalojo activa Y lo que quiere es evitar que estos desalojos sean ejecutados Ya que muchas personas definitivamente no tienen cómo pagar la renta La alcaldesa explicó que esta medida podría evitar desalojos de locales comerciales Y aumentar los recursos para comerciantes afectados por la pandemia Lo cual nos parece una excelente noticia También este programa es para los dueños y todos los inquilinos que no pudieron pagar ni recibir fondos durante la pandemia Esto fue lo que aseveró la alcaldesa Daniela Levin Cava De hecho, Giovanni, creo que esta ayuda ya hacía falta nuevamente Porque se utilizaron ciertos fondos del programa CARES el año pasado Más todos sabemos qué pasó, hasta qué día se podían utilizar esos fondos Y se está viendo que se está moviendo este dinero de alguna manera porque son fondos federales Yo creo que Wendy, el cambio de gobierno hizo una gran función en lo que está pasando Y que se ha podido modificar muchas cosas Imagínate que el día que estábamos hablando con el alcalde Carlos Hernández Que dijo que él trató en la otra administración de la alcaldía de Miami Y no le daban los fondos Y al final, a principios del mes de diciembre Le dieron hasta el día 30, de 30 a 31 de diciembre para poder entregar los fondos Que lo cual hicieron una entrega de tarjetas en dos ocasiones a la ciudad de Jayalía Que necesita muchísima ayuda La ciudad de Jayalía es una de las ciudades más grandes Bueno, la mayor población hispana Y aparte de hispana, una de las más grandes a nivel del estado Y en el condado, después de Miami, es una de las más grandes Y yo creo que el tipo de ayuda que se necesitaba para la comunidad Fue bien importante de la forma como se está dando Y como dijo la señora Daniela Levin Cava Que esos fondos que quedaban del año pasado Del Care Act Iban a tratar de ver cómo ayudar a las demás personas Y creo que esa es la labor de ella a partir de noviembre 17 Que tomó posesión Y que yo la he visto incansablemente Tocando puertas, ayudando De diferentes formas penetrada en la comunidad Aunque existan muchas críticas en contra de ella Por las labores que supuestamente De liderazgo Pero el liderazgo se demuestra, Wendy Saliendo a donde está el problema Y tratando de atacar el problema Y yo creo que eso es lo que está haciendo La doctora Daniela Levin Cava Y justamente el tema del contacto Como siempre le hemos dicho Cuando uno llama a una persona En este caso a un oficial electo En este caso la alcaldesa Daniela Levin Cava Siendo comisionada Estando en campaña Y ya elegida alcaldesa Nunca ha dejado de contestar Nuestras llamadas y mensajes Y eso hace Podríamos decir ¿Cuándo se posicionó? El 17 de noviembre El 17 de noviembre Bueno, es increíble Que desde ese momento Nunca hemos perdido ningún mensaje Ni ninguna llamada de ella Y es muy bueno saber Que ese contacto No era ni porque estaba en campaña Ni porque era una comisionada Que estaba aspirando a la alcaldía Sino que es una verdadera líder En la comunidad Y agradecemos su contacto Y también el de su equipo de trabajo Para siempre mantenernos informados Y nosotros poder transmitirle Ese mensaje por Radio Luz Miami 1450 AM Y vamos a hacer contacto Con nuestra primera invitada Que es la doctora María Cristina Regueiro Vamos a hablar de un evento Giovanni Que va a surgir Va a pasar esta semana Creo que es el viernes Si no me equivoco ¿De qué se trata el evento? Le vamos a preguntar a la doctora ¿A quién va a llegar? ¿A qué sector de la comunidad Va a estar ayudando?